Música Ser un animal nocturno era una bella rutina Conquistar a chicas de yetze por mujeres velas de esquina Si es que no son la misma cosa Con diferencia de presión Entrar al bombar sin conocer ni que me conozca Entonar una canción y esperar el trago de cortesía que siempre venía Era mi filosofía Hasta que un productor según él me hizo el favor de grabarme un disco Y metió la inspiración en una computadora Ya que el fuego de libertad Me dijeron quítate esos jeans y esa camisa vaquera Tendremos que cambiarte de luz pues ese nadie lo aprueba Música Música Gracias.